Bueno, logró su libertad el señor Edo Albello, mejor conocido como el Cata. El Cata logró una variación en la medida de coerción. Recordamos que el Cata se le dictó tres meses como medida de coerción donde estaba siendo acusado de agredir física y verbalmente a su pareja actual. Dios mío, Scarlett. Así es. Me estoy buscando la información por aquí. Bueno, lo cierto es que al Cata se le impusieron tres meses como medida de coerción y logró una variación en la medida. Creo que salió en coche en ese sentido el Cata porque no es muy común ver que se logre una variación de la medida. Cumplió ahí aproximadamente un mes y entonces fue una variación porque el Cata ahora entonces continúa con impedimento de salida, visita periódica y debe pagar cien mil pesos como por concepto de fianza. Esa es la situación del Cata, el señor Edo Albello y vamos a ver qué pasa en torno a él. Al proceso. Al proceso porque el proceso continúa y entonces vamos a ver en base a pruebas si el Ministerio Público decide llevar al Cata a juicio de fondo. ¿Tú qué crees que va a pasar, Tommy? A mí me parece que eso era todo lo que eso es todo lo que va a pasar. Ya, ya no, ya no sucede más. Él va, él va a seguir yendo allá a la Fiscalía a poner su firma durante el tiempo que le corresponde y adiós Tere, que se acabó todo. Él sigue dando hostilla con su mujer hasta que vuelve a golpe. Entonces ya vuelvo otra vez y la, y la, y la. Pero y eso. Y los pronósticos tuyos. Pero no me llamo. Es que no son pronósticos, es que hay cosas que son, que son, que son predecibles. Lamentablemente. Y esa es la actitud. O sea, debe llegar a un acuerdo. Va a comenzar a firmar y al final de la jornada va a seguir maltratándola a ella. Digo, no, te dije, te dije. Ay, eso, eso va a llegar hasta ahí ya. Ahora él va a cumplir con lo, con lo, con lo acordado con la justicia. Después de eso se acabó. Él sigue con su mujer dando hostilla. De hecho, está dando hostilla con su mujer desde que salió. Otra vez. Entonces, y vuelve, y los mismos problemas, porque si él es así, ella también, ella, ella no aguanta golpes, pues él va a seguir en su rutina y ya está. Hasta que un día le dé tan duro, tan duro, tan duro, que ya ella pueda ocultarlo más y que ya decida. Sí, ya, eso es todo. Lamentablemente, Robert, yo no voy a disfrazar las cosas con mareo. Digo, para que da bien. Yo no tengo que dar bien con nadie. Y con lo de ahora el carro menos. El Ministerio Público va a tendrá la decisión final ahí, si iría a juicio de fondo, si existen elementos de prueba que puedan condenar al Cata, ciertamente, pero lo que hay es que él logró su libertad, el Cata. Estaba en Ajayo, me dice que le estaba pasando bien por allá, que los tigres como que lo conocían. Él logró su libertad porque su mujer así lo quiso. Entonces, ahí está, mujer. Chúpate a tu marido con todo lo que conlleva. Chúpese a mi hermana. Y a mí no me escriba cuando estaba bimben. Porque fue su cumpleaños celebrándolo. Él puede cambiar realmente. Sí. Y más el que una figura pública, nadie quiere estar preso. Y a lo mejor. La gente mejora, la gente no cambia. Y él no, pero tal vez él nunca había caído preso y duró un par de días cómodo en home. Qué optimista, more. Y a lo mejor no lo vuelva a hacer por esa parte. Sí. O por ninguna. Por esa parte no, porque yo por aquí le voy a dar por otro lado. ¿Y por ahí? Por esta parte no la he dado, le voy a dar por aquí ahora y le voy a dar por detrás. Ella te había narrado a ti hacía un tiempo de las agresiones. De una forma agresiva. Y te lo narraba como un animal. Y con mucho. Hoy, porque ese iba a sumar paz. Ese azaroso, ese maldito hombre, no me ha dejado la vida en paz, me golpea, me acosa. Y de repente, el amor bonito, el amor triunfó. Entonces, yo voy a hacer allí, hay una cosa, hay una placería. Sí. Voy a separar un arreglo para ella. ¿Para qué el arreglo? Para ella. Una corona. ¿Para cuándo es la mate? Bueno, para ella. Se están pasando. Yo no dije eso, ni eso, ni eso. Sin embargo, yo ahora yo quiero recibir la opinión del público. Yo creo que el Ministerio Público va a llevar eso a sus últimas consecuencias. Ojalá. Y que esa muchacha le puso cruz raya a eso y no va a seguir con el cata. Esa es mi posición, la tuya, ¿cuál es? Que ya hasta ahí llegó el asunto. Él va a cumplir con lo con lo acordado de ir cada día durante el tiempo que le corresponde. Y ya quedó ahí, Robert. Eso quedó ahí. Y ella va a seguir con él. Sí, aguantando golpes también. Y después va a tener vergüenza de ir a la justicia de nuevo. Y él la va a seguir. O de hablar con uno. Pero si ya le dio, mi amor, si ya te dio. Pero tú estabas ahí. Oye, si ya. No, yo no estaba ahí, pero ella me lo dijo. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Yo le creo a la mujer. ¿A quién le voy a creer? A ella le creo. Si ya le dio una vez y ya usted lo perdonó, prepárense que sus abimbas siguen. Eso es todo, mi hermano. Lamentablemente, oye, se oye feo, pero lamentablemente esa es la realidad. Tú aceptaste, entonces aguanta tu maquetazo hasta que te maten o hasta que te de tu guía y te internen por ahí y ya. Yo lo que vi fue una joven arrepentida cuando le ofreció declaraciones a la prensa, específicamente a CDN, y vi una muchacha que decidió como dejar ese proceso a un lado y dejar al cata a un lado. Sí, porque le llegó a su mente el calembo, se le pasó el dolor, el dolor de los golpes que le dieron, ya, 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 ya. El dominicano es así, mientras te duele, ¡ay, ay, ay, ay! Cuando dejó de dolete, ya, pasó, pasó todo. Te está muriendo ahí, señor, perdón, señor, perdón. Te sanaste al diablo el señor. Entonces, así solo el dominicano. Ya se le pasó el dolor a ella, ahora se acordó de su calembo y está con su calembo. Ahí está, buenísimo. Vamos a recibir algunas opiniones del público por el 472-4494 y el WhatsApp, que es el 542-1117. En creo, en qué cree usted que va a quedar este paso? Pero antes quiero que Eduard me defina el concepto de que de abimbó, que él estaba abimbando. Bueno, el concepto. Abimbar, ¿qué es abimbar? Es sonarte sin pagar pa' yo. Cuando te daban esos matapollos antes ahí atrás. ¿Y qué es un matapollos? Sí. En el gol, la puño cerrado. ¿Cómo que no? Como mujer no te luce reírte de eso y cuando te dan esos matapollos. No, yo no me estoy, yo no, 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 no espera. Ella no aguanta golpes. Amelia. Yo no me estoy permiso. Arregla eso. Yo no me estoy riendo de lo que a ella le hicieron. Yo me estoy riendo. Del matapollo. Del matapollo, exacto. Ok, ¿qué es un matapollo? Era cuando tu mamá te decía muchacho del diablo y con los puños cerrados te daban ahí atrás. En el buque. Bum, bum. Dice mi mamá en el buque. Mi mamá decía. En el buque. Entonces, ¿qué es abimbar, Eduard? Sonate, date, porque el matapollo viene de que a las aves, a los pollos, se le da un golpe en la nuca para salir de ellos. Pero abimbarate, date una secuela de tabaná y galleta y patá, porque acuérdate que la patá no es un golpe. Le dio mucha galleta y patá. La patá no se tipifica como un golpe. No, no es un golpe, ¿verdad? A Furan le dieron muchísimo trompón y patá. La patá es otra cosa. ¿Y qué es la patá? Algo. Algo diferente, que duele y ya. Pate gallina. Ponte atrás de una yegua y ya le así. Voy a escuchar algunas opiniones. Existe una herramienta que se usaba hace un tiempo y era de que le daban debajo al ala. Sí. Porque ahí como que no quedaba evidencia. Exacto. A esa se le dice golopón. Hay un golopón allá abajo. ¿Qué es eso? Un golpe. El golpe. Claro. Y también se usaba. A mediante esos golpes. Se usaba también. ¿Un Mario? No, mi mamá. Maca, ¿qué te pasa? Te dieron una galleta por mí. Ah, sí, eso sí. Por ti. Si nosotros explicamos eso. El día que Amel y yo expliquemos eso. Pero ¿cómo? Cierra este programa. No. Entonces, el golopón. Golopón, sí. Para que me ayude ahí, Eduardo. Déjame bajar esto. El golopón. Es abajo del ala, pero también se usa en los tiguerajes y en las cárceles mayormente. Coge una pata de jabón en bola y ponele en una media y es un golpe seco que los golpes se te dan por dentro y no sale mal. Ay, tú. ¿Y cómo tú dominas todos esos códigos? Tengo amigos delincuentes. ¿Qué más? Con media parte jabón. No, de la de redonda. Ajá. Tú la pones en dos medias. Ah, es una bola. Exacto. Tú la pones en dos medias y le da golpe mayormente en el pecho, en la parte de, o sea, todo el pecho arriba y en la espalda arriba también. Eso crea más de él. No, no. Un hombre a otro. Ajá. No, a cualquier persona. No, a cualquier persona. No, a cualquier persona. Claro, a la mujer. No, a la mujer no. El hombre que agreda a una mujer debe, debe ser sancionado seriamente, drásticamente, preso y que bote en la llave. Y la mujer que también agreda a un hombre, también sancionado. Vamos a ver eso ahorita con Enrique Crepio y Alessandra. Alessandra, dile pa' acá. Aló, buenas. Esas dos mujeres en ese caso. Adelante, dama. Bueno, mi amor, mira, Tommy tiene toda la razón del mundo. Si le dio la primera vez y lo perdonó, va a seguir aguantando. Eso como los cuernos. Si te pegaron los cuernos, te enteras y se quita, prepárate que te jodiste. ¿Te ha pasado? Bueno, no, golpe no, mi amor, golpe no. ¿Y los cuernos, los cuernos? Ay, ¿qué te digo? Perdón. Más o menos, pero uno como que dice, no, ya está bueno y lo suelta en banda. Menos, menos media. Tanto ponchado aquí. Que menos yo que. No, 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 que menos tú estás hablando en este tema. Los buenas. Ay, qué. Sí, bueno. Todo lo que le pica cerca ella. Es que yo que. Aló, dímelo. Aparte de lo que dice la Berni, que ella se recordó del calembo, hay que tener en cuenta que seguro él le dio un menudito bueno para que ella retire eso. Pero que no tenía él para buscar buenos abogados. Él no tenía para buscar buenos abogados. Yo no lo entiendo, no lo creo, pero en esa, en esa pareja. ¿Por qué? A ella le gusta su, su tíguere, que la sazona, a ella le gusta su tíguere. Ella habló con tanta pasión, con tanto odio, que yo invierto eso a la, o sea, a la, a la inversa. Y es mucho amor, es mucho seso, es mucho, es mucha pasión, mi hermano. Esa mujer se acordó de su calembo y guau, mucho tiempo sin tenerlo. No, espérate. Porque me dijeron que, que él como que se casó con otra mujer. O que se mudó. ¿Qué es mudarse, Amelia? Y que se mudaron juntos. ¿Qué es lo que es eso? Cuando conviven juntos. ¿Te ha pasado? No. Qué raro. Nada más te falta eso. Sí. Ok. Y viaja. Ok. No viaja porque ella no quiere. Bueno, el caso es que me dijeron que supuestamente esta joven había reaccionado ante, ante una situación que, una decisión que le había tomado, y era de que se mudó con una mujer. Y ella di que reaccionó, supuestamente, le reclamó. Dígueselo. Y él di que, como que él no la agredió, sino que le fue un empujón, un empujoncito. Yo te dije a ti que por ahí había celos cuando puse mi voltemo aquí la primera vez. Pero lo del Cata está en su casa, qué bueno. Bueno, pues yo espero que entonces. Grabando, grabando. Si fue como dice Robert, que quizás él ni siquiera nada más le empujó y ahí ella hizo ese escándalo, que la próxima vez se le dé, ¿verdad? No, así no. Sí, que le dé, ¿verdad? Ah, pero ¿y qué? No, así no. ¿Por qué tú promueves eso aquí? Yo no promuevo nada, mi hermano. Lo que pasa es que es de Trementina. Si tú estás predispuesto a una cosa, yo no tengo por qué evitártelo, que te masacren a mí que me importa. ¿Tú eres familia mía? Si no eres familia mía. Eres una dama, papa. Ay, mi amor. Pero es una dama. Déjame ver a quién tengo por ahí, a los buenas. Eh, miren, mi hermano, esa mujer tiene el síndrome de Omega el fuerte. Sí, esas mujeres así van, ponen su querella y después la retiran porque viven asfixias de su tigre. Parece que a ella le gusta que la viven, eh. Mmm. Ella es loca con su tigre. Ahora, te voy a decir una cosa, con el Cata se dio un caso extraño, porque por lo regular, Edu, a los artistas, cuando caen presos, las artistas populares, sobre todo urbanos, salen pegados, el Cata entró despegado y salió más despegado de la cárcel. No, lo que pasa es que él no hizo el tiempo, realmente. Ah, eso ameritaba un tiempo. Sí, más de un año hay que hacerle a la cárcel. Entonces, yo lo que... No, no, no. Hay gente que han durado más de un año preso y salen despegado como quieran. Jimmy Bauer salió despegado. No, no, pero cuando... ¿Quién se dio cuenta que salió? No, pero perdón. Sí, pero... Franklin DeVos cayó preso, salió despegado. Pero ellos no estaban en música en ese momento. Wow, Franklin DeVos también. Estuvo preso. Mal Teredia, ¿cómo salió? Despegado. Sí, pero que no estaban en música, estaban en su casa que no estaba haciendo nada. No, ¿qué pasa? El artista siempre está en música. No, pero por ejemplo... O sea, porque el Cata ha habido sacado por lo menos el provecho, salí pegado de ahí. En el caso de... El Cata salió y nadie sabe que está en la calle. No, nadie sabía que él había cayó preso, es lo grande del caso. Es lo peor. La gente lo sabe porque uno lo ha dicho así. ¿Cómo que se retire ese muchacho entonces? No, es bueno. Tiene unos relojes así mismos, unos relojes de ese tamaño. Sí, pero los del pilden el color. ¿Y el tío? ¿Aló buena? No, bebé. ¿Es original? 100%. ¿Aló buena? ¿Eh? ¿Cuánto costó? ¿Aló buena? 470. Sucio viejo. 472-4494 y el WhatsApp que es el 809-542-1117, el Cata está en la calle y nadie lo sabe, como que a nadie le importa. Como que a nadie le importa eso. A mí me importaba un chile la mujer y ya no, ya tú sabes. Mira, elegante la joven, bastante talentosa y es actriz. Sí, está buena. Es actriz. Está buena. Ella se desdobla, me dicen que tiene un gran potencial como actriz esa joven. Sobre todo en las escenas de sexo, ella es violenta, ella lo más. ¿Cómo tú sabes? No, digo yo. ¿Tú tienes el número de ella? El número. Pásame el WhatsApp. ¿El número? Sí. Ella me escribió, pero yo ni la agregue. ¿Aló buena? Para averiguar eso. ¿Aló? ¿Cómo estamos por allá? Dale. Oye, si ese pana lo soltan es porque no hay evidencia en contra de él. Sí. Porque el Ministerio Público, cuando se trata de agresión a una mujer, no suelta a nadie así por así. Bueno. Eso hay que revisar porque es algo de evidencia. Y que ella haya retirado la querella, ¿tú no crees que sea suficiente? No, 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 no. Es que eso es acción pública. Inmediatamente usted pudo una querella. Ya las retiro o no las retiro el Ministerio Público. Se hace cargo del caso. Si no hay evidencias, entonces ¿por qué tiene que cumplir periódicamente ir a ir a la fiscalía? No, porque si la empujó, entonces hay que investigar esa parte para que sea cierta. Bueno, es una parte que ya que es difícil de de demostrar. Entonces tú tú interpretas que todo parece indicar que no hubo evidencias reales. Exactamente. Bueno, puede ser. La tipa mintió. Si estamos hablando del derecho simple, tú entiendes, el derecho subjetivo normal, eso es demostrarlo. Si no se demuestra, entonces la duda beneficia el reo. Bueno, muchas gracias hermano por tu aclaración. Vamos a ver qué pasa con el Cata. Yo yo creo que es la primera vez que él se ve envuelto en una situación así y entonces si él hubiese siendo un tipo violento hubiese tenido otros casos y este es el primero. Me llamó a suspicacia que esa muchacha entonces va y dice, no, ya yo retiré todo, no pasó nada. Y entonces, ¿y si fue un arranque de celo de ella? No sé. Peor aún. Debería estar presa. Ese arranque de celo. Eso no merece todo lo que le haga después. Ese arranque de celo le costó el 31 a él. Hame escuchar algunas opiniones. Es que si si la persona que pone la que intenta quitarla, la fiscalía entonces lo que hace es que la mete presa, la detiene a ella de una vez. Eso es así. Ahí no hubo prueba, como dice. Bueno, dicen ellos que entonces parece ser que no hubo prueba, ¿eh? Parece que no. Y si fue ella resentida. Es que yo lo dije. Él debería sonar la provincia una hora. No, tú estás loca. Sí, señor. No. Loca vieja. El equipo de aquí de Philly siempre sintonía con ustedes. Yo voy de acuerdo al que está en la calle porque él lo metieron preso porque es altita. ¿Por qué el hijo del Fadul, del cabezón ese de Santiago no duró nada preso? Entonces le dieron domiciliares. Y entonces, ¿dónde está la maldita ley? ¿Y esta viola y si qué? Mira, mi amor, yo tengo para decirte que yo vivía con mi pareja y él hacía eso, me daba por debajo del ala y no me salían los moretones. Hasta que un día agarró y me estaba dando y yo por defenderme agarré y lo moldí. La que fui presa fui yo porque a mí no me salieron moretones. Mira, tú supiste. Así es la vida. Oye, eso. Así es la vida. O sea, el tipo utilizaba eso como estrategia, le daba debajo el ala. Con frito le daba, oye. Y porque ella lo mordió defendiéndose, entonces ella fue presa. Porque la justicia debe tener algún nivel de igualdad también. Es que la justicia debería investigar antes de. Tú a ver después de la pausa. Tú vas a coger candela. Como sea complicado.